Para seguir siendo libre, sangraré, perviviré, lucharé Y entregaré mis ojos y mis manos, que puedan servir a los cirujanos Para seguir siendo libre, llenaré mi pecho de corazones Quitaré la arena de mi vista, y pediré a Dios que nos asista Para seguir siendo libre, lucharé con todas mis fuerzas Contra ese mal que nos acecha, y que ya lo tenemos tan cerca Para seguir siendo libre, no dejaré que ocupen a mi patria Traidores que no la aman y la odian, si tengo que morir, será lleno de gloria Para seguir siendo libre, no dudaré en entregar mi vida Por la tierra que hoy está herida, y que sabré amar hasta la muerte Para seguir siendo libre, para seguir siendo libre Para seguir en libertad, para seguir siendo libre Para seguir siendo libre, no dudaré en entregar mi vida Por la tierra que hoy está herida, y que sabré amar hasta la muerte Sí, hasta la muerte